... José Miguel, buenos días. Buenos días, don Oscar. Soleados, además. Pero mucho sol, demasiado. Te voy a leer la descripción comercial del coche que tenemos a nuestra espalda. 120 FL 3P TGDI 1.0 120 caballos Sport Stardust. O sea, el Hyundai i20. Es un coche que está demostrando que tiene muy buenas reacciones. Ahora lo veremos también en las tomas de carretera. Y por precio, yo no sé, espérate, a ver. Yo creo que por 16.000, hombre, con una rebajilla para ti, te lo dejaba. Claro, ahora tienes que hacer alguna rebaja para tener dinero, penos a la playa. Ya, ya, ya. No podernos irnos de vacaciones. Pues... Que en este mes tan caluroso hace bien. Pues en eso fastidia mucho que las marcas y los informadores hablen de tres puertas, cuando el coche tiene dos puertas. Yo nunca he entrado por el maletero dentro del habitáculo. No, no, ahí solo entraba mi perro antes. Exactamente. El perro, yo tenía un coche de eso y entraba el perro por detrás. En este coche lo que hay que destacar es la mecánica, fundamentalmente. Bueno, primero el diseño, porque han conseguido un coche con aspecto deportivo, con las dos puertas. Ha ganado muchísimo el diseño. Ha ganado mucho la línea, es mucho más bonita ahora que... Es una remodelación del modelo anterior. Está más bonito, sí. Y son 120 caballos a 6.000 vueltas. El par son 172 Nm, que tampoco es una cosa como para... Sí, pero lo interesante es a las revoluciones que nos entrega. Pero de 2.000 vueltas, exactamente. ¿De consumo cómo andamos? 5.3 en el consumo oficial. Nosotros estamos, hasta ahora, en 5.7, 5.8, como mucho. Pues no está nada mal, porque estamos en una ola de calor terrible, que nos estamos cociendo vivos, que estamos a casi 40 grados estos días, y con el climatizador puesto, el aire acondicionado en este caso, en este coche. Y subiendo puertos. Y subiendo desde 600 metros que hay en Madrid, 1.441 en Somosierra, bajar y llegar a 1.180, 1.200. Sí, 1.200 metros en Río. Está muy bien. El consumo está contenido. Este Hyundai i20 es una apuesta al día del modelo del año 2015. Se diferencia, como se ve, por los cambios en el exterior. Tiene mucho más equipamiento, está muy actualizado en ese sentido. Y de las notas que yo he ido tomando, apuntaría que a mí me ha parecido cómodo, estable, manejable y que tiene buena visibilidad. Y luego tiene detalles muy interesantes. Por ejemplo, la tensión de los cinturones, que ahora la veremos. El cinturón de seguridad, o los cinturones de seguridad delanteros, tienen este sistema que permite tenerlo tensado. Simplemente es asir la manecilla y abrochárselo. Esto tiene una ventaja en los coches de dos puertas, que habitualmente el cinturón del conductor o del pasajero delantero está en el suelo y cuando entra en el habitáculo, sobre todo si es invierno, suele pisarlo, con lo cual se degrada la calidad de la cinta. En este caso no. Así que, ala, cinturones de seguridad. Oye, pero y si alguien quiere entrar atrás, se golpea contra el cinturón, ¿no? No, en absoluto se desciende. ¿Ves? Ah. Claro, está todo previsto. Pues Oscar, me gusta mucho la disposición del cuadro, que es limpio. Bueno, se ve muy bien en contraevoluciones, en el odómetro, la pantallita que tenemos aquí con... Ah, sí, la de juguetear, ¿no? De juguetear. Ah, oye, por cierto, que antes intenté venderte el coche y no querías. Te doy cinco años de garantía, oficiales. ¿Cinco años de garantía? Cinco años de garantía. ¿Y límite de kilómetros, cuántos? Ninguno. ¿Ninguno? Puedes hacer lo que quieras. No me lo puedo creer. Claro, pues ahora te insisto. Fíjate qué cuadro tan limpio, tan diáfano, sin estilismo, sin nada por el estilo. Tienes el cuentavueltas, el velocímetro, la velocidad en dígitos. La temperatura en grados centígrados, te hace calor. 31 grados a la sombra, que ya está bien, ¿no? Y no son todavía, va a ser mediodía, a las 12 de la mañana. O sea, que hoy vamos a pasar calor. Y luego tienes, no tienes climatizador, tienes aire acondicionado, pero funciona muy bien. Y luego tienes aquí las teclas básicas, la de recirculación, la del aire acondicionado y la del desempañado. Bueno, otra cosa curiosa que tenemos... ¡Anda! Jaime Sarno. Hablando de conectividad, nos estás llamando Jaime. Pues ahora puedes aceptar la llamada si quieres, primero porque vas a la derecha del que va conduciendo, y segundo porque estamos parados. Estamos parados, mírame este. Vamos a rechazar y ahora le vemos. No seas bandido, por eso es la rechazas. Sí, sí. Que ya me he otorgado. Aquí se estrecha la calle, pero bueno. Tenemos anchura suficiente con este vehículo. ¡Avanti! ¡Avanti! Un detalle de seguridad es la instalación de herbas laterales posteriores, es decir, lo que es un herba de cortina, en este Hyundai i20. Es un buen final. ¡Avanti! Gracias.